Hoy te vuelvo a ver y ya ni te conozco, pregunto en la calle y dicen que estás suelta Pero a mi nunca se me olvidó tu rostro, esa carita cuando tocabas mi puerta Tampoco me olvido de tu pelo, ni como dejabas mi mente dando vuelta Pero soy humano y lo reconozco que el mundo da mil vueltas Hoy estás más dura que ayer, pero no sé si estás dispuesta No sé si te pueda convencer de quedarme hasta que amanezca Tanto tiempo sin verte y sé que fue por mí, ahora que te tengo enfrente ya no sé qué hacer Tengo años tratando de no pensar en ti, pero estás más dura que ayer Ayer te vi por el mall, me viste, te fuiste, que te hiciste, al principio no te pareciste Pero tu cara no se me olvida, te cambió la vida, ya no usas ni nikes ni adidas Los recuerdos fue que me comporté como un cerdo, ahora estás tan dura que me muerdo Te hiciste completa, la barriga, las nalgas y las tetas Dime que mujer no te respeta, porque tienes un porte que mata Viajando más que las azafatas, pasándole el rolo a las novatas que inventan Pero no solo que aparentan, llegas a la disco y las envidiosas revientan Ella es una diabla Hoy estás más dura que ayer Pero no sé si estás dispuesta No sé si te puedo convencer De quedarnos hasta que amanezca Tanto tiempo sin verte y sé que fue por mí, ahora que te tengo enfrente ya no sé qué hacer Tengo años tratando de no pensar en ti Pero es que estás más dura que ayer Hoy estoy detrás de ti, dame una oportunidad Si eras mía desde que yo tenía el infinity No te acuerdas cuando nos trataban como mierda Ahora tengo una mansión de 24 cuerdas Por favor, ya no hay excusa que eres menor Siguen pasando los años y estás mucho mejor Sé que conmigo dormías en el mueble Ahora viste de butita, maquilla Magali Febre Los hombres no se resisten Con vaca cualquier mujer Las matas cuando te vistes ¿Qué es porque estás más dura que ayer? Los hombres no se resisten Con vaca cualquier mujer Las matas cuando te vistes ¿Qué es porque estás más dura que ayer? Hoy te vuelvo a ver y ya ni te conozco Pregunto en la calle y dicen que estás suelta Pero a mí nunca se me olvidó tu rostro Esa carita cuando tocabas mi puerta Tampoco me olvido de tu pelo Cómo dejabas mi mente dando vueltas Pero soy humano y lo reconozco Que hoy estás más dura que ayer Que hoy estás más dura que ayer Que hoy estás más dura que ayer Mucho El MVP Oye baby Dejé de ver la verde y la fea Y me encontré a JLo Qué caso Dime Oreo Beats Cronix Magical Esto es Casa Blanca Record DJ Luyan Yeah And this music The MVP The album Is coming Dímelo Coyo 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 Dímelo Coyo